Hoy te vamos a enseñar la nueva función que ha incorporado YouTube recientemente a la pestaña de Comunidad en YouTube y cómo usarla. Se trata de la opción de crear encuestas con imágenes. Para ver si tienes esta nueva opción en tu canal, deberás acceder a la pestaña de Comunidad de tu canal. Una vez dentro, verás que hay una pestaña con cuatro opciones. Imagen, encuesta de imagen, de la cual hablaremos hoy, encuesta de texto y vídeo. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Sigue estos pasos. Comenzamos por seleccionar la opción de encuesta de imagen. Verás que te aparecerá una ventana con dos opciones. Si clicas en añadir opción, podrás añadir más opciones, haciendo un total de cuatro opciones en tu encuesta. Antes de añadir las imágenes, escribe lo que le quieres preguntar a tu comunidad arriba. Y una vez hecho eso, clica el icono azul de la imagen para añadir una foto, y así con las demás opciones de tu encuesta. Una vez tengas todas las fotos seleccionadas, tienes la opción de escribir una pequeña descripción al lado de la imagen de 14 caracteres. No es necesario, pero así ayudas a los espectadores a entender la imagen. También puedes cambiar la posición de las imágenes en la opción en azul que te aparece encima de publicar. Una vez ajustes las imágenes tal y como quieres, clica en guardar imágenes, y verás que todas están ajustadas a tu gusto. ¿Está todo listo? ¿Sí? En ese caso puedes programar la publicación clicando en la flecha al lado de publicar, añadiendo el día y la hora a la que quieras que se publique. O bien puedes clicar en el botón publicar y automáticamente tu encuesta se enlanzará al público en tu pestaña de comunidad, y la gente podrá votar. En caso de querer eliminar la encuesta, simplemente selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha de tu encuesta y clica en eliminar. Tu encuesta desaparecerá automáticamente. Ten en cuenta que esta opción no se podrá deshacer, así que piensa bien si quieres eliminar la encuesta o no. ¿Quieres saber más sobre la pestaña comunidad? Para conocer mejor todas las posibilidades que te ofrece, te explico más detenidamente todas las funciones y opciones en los vídeos de esta playlist a la que accedes desde el link que te dejo en las tarjetas, en la pantalla final, la descripción y comentario fijado. Échales un vistazo a estos vídeos y verás cómo te ayudan al crecimiento de tu canal, incrementando el tiempo de visualización de su contenido y tus suscriptores. Y hasta aquí este tutorial. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.